Bienvenidos a otro encuentro. Para nosotros también es menester aclarar que nosotros nos sentimos bienvenidos en vuestros hogares. El encuentro una vez a la semana en nuestro cartago, el repaso por las historias de Latinoamérica. El encuentro con lo cotidiano también en la esquina del barrio, pero repensándonos también como parte de un mismo pueblo, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Sea esa modesta misión que tenemos una vez a la semana acá por este canal cada vez que nos encontramos. Hoy vamos a tener un programa que va a morder esos límites a veces inconcebibles para los de a pie que tienen que ver con la economía. Porque nos es difícil a veces entender términos de economía, porque en otros momentos nos es muy cotidiano manejar cuestiones tal vez que parecieran más prioritarias, otras veces más primitivas, pero que en definitiva van parcelando nuestra cotidianeidad cada vez que nos encontramos con el hecho de que no se llega a fin de mes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está todo más caro? ¿Por qué en definitiva cuesta explicar en el medio de un mundo que produce cada vez más y más abundancia todavía más zonas de marginación? Hace poco tiempo, horas, estaba leyendo un documental, viendo la reseña de un documental, así para no marearlos, de la pobreza que está llegando a Alemania, impensable. ¿Puede un país motor de la economía europea tener estos ya pequeños rasgos de una clase media que se empieza a pauperizar y que no llega a fin de mes? Bueno, imagínense si pasa en países que regulan monedas en motores económicos, ¿qué puede quedar para esas amplias zonas del tercer mundo que han sido despojadas de todo eso? Así que aprovechando la visita a Adriana Giuliani vamos a presentar dos libros que también han llegado a nuestra redacción, me gustaría decirlo, más allá de que no somos una revista, pero me parece importante o decir mesa de trabajo que es otro de los términos. Este es el primero, es un libro que publica una editorial española alternativa, Virus Ediciones, Capitalismo, la foto ahí trucada de lo que es la de Wojima, pero en vez de subir la bandera de Estados Unidos es la bandera del dólar sobre la del euro. Capitalismo financiero global y permanente, el dólar Wall Street y la guerra de Irak. Puede parecer desactualizado porque por ahí está centrado en lo que fue la invasión del 2003, pero tiene este libro de Ramón Fernández Durán un detalle imperecedero. Plantea en uno de los puntos que se está acercando peligrosamente el capitalismo a una especie de crisis permanente, ya no van a estar esas famosas crisis descendentes que tantos economistas del principio del siglo XX y mitad del siglo... final del siglo XIX y principio del siglo XX plantearon como que, bueno, esta ondulación iba a ser una de las características del sistema. Ramón Fernández Durán sostiene que no, que el capitalismo ha entrado ya en una crisis permanente. Un libro que está escrito en el 2005 y que hoy ha llegado a nuestra redacción en una reedición de lo que es el trabajo de este catedrático español. Y este es un detalle también que queríamos presentarle, un libro que ha provocado mucho escosor, casi como, no sé si es el nivel de Noemí Klein cuando presentó un logo, y tal vez haya una referencia también a lo que fue la cuestión de la portada, que es bastante parecida, pero esos pueden ser trucos de las casas editoriales, que es el trabajo de Susan George. Nosotros presentamos una entrevista en el verano a Susan George, que es una de las responsables de ATAC, estos economistas que plantean la famosa tasa Jobim. Pero en este caso está teñido de ficción, porque es impactante el informe lugano. Susan George escribe en nombre de siete de las mentes más equilibradas para hablar de economía, debido a que las grandes potencias le piden a un grupo de intelectuales que preparen los escenarios de desastre para el capitalismo después de la caída del muro de Berlín. Este es el informe, digamos, tiene una especie de ficción, porque presenta cuáles van a ser las grandes crisis entre el 2002 y el 2020, pero a la vez es tenebroso porque se acerca peligrosamente a la realidad. Control de natalidad, migraciones masivas, la pauperización de lo que tiene que ver con el euro, las guerras que se vienen por el control territorial entre China y las amplias zonas del sudeste asiático, todo eso novelado por Susan George, presentado como que es un informe que se redacta para esas grandes mentes. El informe lugano que tiene un prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Y la pregunta era, ¿lo escribió de ficción, lo escribió de verdad, lo escribió pensando en qué? Lo cierto es que estos libros, que parecieran a veces catastróficos y se acercan a una zona en la que uno dice esto, de ciencia ficción, termina teniendo un relato muy pegado a nuestra vida cotidiana. Por eso también le invitamos hoy a dialogar sobre este tema y le agradecemos mucho su tiempo a Adriana Julián. Adriana, gracias por venir. Gracias por la invitación. Con Adriana habíamos hablado un poco en la Rock and Pop, nosotros teníamos ahí intenciones debido a una nota que ella le habían realizado en el Observatorio Petrolero del Sur, donde hablabas de la economía en la región. ¿Cómo podemos presentar, digamos, las economías petroleras en esta zona? ¿Cuál es el desafío hoy para plantear qué escenario tenemos en las provincias que tienen este alto nivel de recursos? Bueno, sí, es un tema interesante. La universidad lo venimos estudiando hace bastante, las distintas alternativas que tiene la economía neuquina como para tratar de ir orientando sus recursos que obtiene del sector extractivo hacia fuentes laborales. O sea, acá creo yo que el desafío más importante que tiene nuestra provincia es ver cómo va manejando, digamos, su dependencia del sector extractivo. Bueno, la provincia de Neuquén se encuentra emplazada en la cuenca neuquina, es una de las cuencas productivas más importantes del país, supo ser la primera en cuanto a petróleo y a gas, hoy es la primera en cuanto a la extracción de gas, pero la segunda en cuanto a petróleo, detrás de la cuenca del Golfo San Jorge. Quiere decir que la provincia de Neuquén tiene una oportunidad de ser una provincia muy rica, el petróleo y el gas son recursos estratégicos en el mundo, son la principal fuente de energía. En la Argentina ocupan casi el 90% de la matriz energética, o sea que tener la posibilidad de extraer petróleo y gas mientras no se diversifique la matriz energética, que ese es otro punto, un desafío también para la política energética a nivel global del país, pero mientras tanto tener la posibilidad de extraer petróleo y gas es una oportunidad que hay que aprovechar. Lo que pasa es que la cuestión es de qué manera la riqueza del subsuelo es aprovechada. En nuestra provincia la dependencia respecto del sector hidrocarburífero fue paulatina. En los 70 se descubre Loma de la Lata, se pone en funcionamiento Puesto Hernández, que son áreas importantísimas, pero es en los 90, cuando hay que, bueno, 89 digamos, cuando hay que empezar a prestar atención a cómo se va desarrollando el funcionamiento de este sector, teniendo en cuenta que es el momento en que con el menemismo se desregula el sector hidrocarburífero, se privatiza YPF, el gas del Estado, es decir, el Estado pierde totalmente el control del manejo de recursos estratégicos. Y son, entonces, quedan en manos de capitales privados, mayormente multinacionales, que empiezan a operar el manejo, o sea, la extracción del petróleo y el gas, con una lógica capitalista, una lógica de maximización de beneficios. Te hago, me disparan un montón de preguntas, pero es el mismo fenómeno que se da cuando desaparece la Unión Soviética, digo, porque como son, por ejemplo, Cavallo también fue a asesorar allá, digamos, planteando el hecho del desguace del Estado y teniendo en cuenta también el paralelismo que había ante Gazprom y YPF, ¿no? Claro, el tema es que cuando son las, o sea, con las diferencias, en cada caso, pero cuando es el Estado el que tiene el manejo, el control a través de empresas estatales, las políticas son materializadas a través de esas empresas, pero son fijadas por el Estado. O sea, hay objetivos, como por ejemplo en nuestro país el autoabastecimiento energético, era una de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, también el desenvolvimiento de las empresas del Estado en las comunidades donde están insertas, es totalmente diferente. Cuando esto desaparece, cuando el Estado desaparece, ocurren muchas cosas. Por un lado, el tema de la actividad hidrocarburífera, cuál es la lógica que la impulsa. Cuando es el Estado el que desarrolla la actividad, puede ser el autoabastecimiento energético, una de las consecuencias... Nosotros tuvimos autoabastecimiento. Sí, hubo periodos, cortos periodos, porque Argentina es un país con petróleo, pero es difícil lograr el autoabastecimiento, pero con políticas que tiendan hacia ese objetivo se puede ir de a poco accediendo. Pero cuando el objetivo no es ese, cada vez te alejas más. O sea, en el caso de las empresas multinacionales que quedaron como operadoras concesionarias, con libre disponibilidad, que ese fue el punto de los decretos, del marco normativo del menemismo, que a mi entender fue uno de los más graves, el otorgarles no solamente la concesión de los yacimientos, sino la libre disponibilidad. Es decir, que con los hidrocarburos que extraían podían decidir libremente qué hacer, si volcarlos al mercado interno, exportarlos, y eso fue lo que ocurrió. Cuando los precios internacionales eran favorables, se comenzó a exportar el petróleo y los hidrocarburos de nuestro país, por lo tanto, es ahí cuando empieza a haber problemas de abastecimiento. Incluso en la etapa de, porque YPF en el año, con el decreto del 90 y luego se ratifica en el 92, se convierte en sociedad anónima con participación del Estado. O sea, hubo un tiempo en que el Estado tuvo la mayoría, incluso el control, aunque con un capital mixto. Ahí es la famosa etapa de extensoro, que fue, si bien hay quienes diferencian la etapa de extensoro con la etapa posterior, en la etapa de extensoro fue cuando se redujo el personal de la empresa, o sea, cuando se vendieron activos que no se consideraban estratégicos. Es el papá de una senadora muy mediática, ¿no? Exactamente. O era, no sé si falleció, no tengo idea. ¿Ella? Ah, no, él sí, él falleció en un accidente de aviación en el año 95, que es cuando ahí cambian de presidente, hubo dos más. Pero el tema es que recién en el 99, es cuando, 98, 99, comienza a hacerse cargo Repsol, queda bajo total control de Repsol la compañía. Y bueno, y ahí, desde la privatización, de la reestructuración de YPF hasta este momento, bueno, la política que tuvo Repsol con la compañía fue de virtual vaciamiento, ¿no? O sea, por un lado, la sobreexplotación de las áreas y las otras empresas, o sea, también, el conjunto de las operadoras han tenido esa actitud, sobre todo, de maximizar beneficios. Una voluntad amplia del fin de lucro. Con eso nos metemos ya en el segundo bloque, para hablar precisamente del vértice que se abre en Neuquén a partir del momento del control total de Repsol, de esto que nos contaba Adriana, de la libre disponibilidad. Ya volvemos con más Cartago. ¡Suscríbete al canal! Para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ¡Aten!